¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero tener un día bastante, bastante bueno El día de hoy salieron las pruebas del corazón de piedra Y son estas tres recompensas, el Sprite, el Pico y el Camuflaje para el Arma En este vídeo les voy a enseñar cómo obtener estas tres recompensas completamente gratis Así que vamos con el intro Bueno, para poder obtener estas recompensas Lo primero que tenemos que hacer es registrarnos en este torneo O registrarnos en este evento Lo primero que vamos a tener que hacer es en algún navegador Ya sea aquí del Xbox, del Playstation, del PC, donde tú puedes, en el celular Vamos a entrar a la dirección que tenemos aquí abajo Que es fn.gg slash stone hurt trials Y lo que vamos a hacer es registrarnos Yo luego me voy a pasar la computadora y les voy a enseñar cómo es que hay que registrarnos Una vez que ya estamos aquí en la computadora en algún navegador Lo que vamos a hacer es buscar esta dirección exactamente Que es fn.gg slash stone trials Vamos a entrar y va a salir aquí el evento de Fortnite Vamos a entrar y lo que vamos a hacer es primero iniciar sesión En este caso yo ya tengo mi sesión iniciada Por cierto es mi código de creador si lo quieren utilizar Y el evento consiste de lo siguiente Vamos a tener que registrarnos y una vez adentro vamos a ver que tenemos que conseguir ciertas placas Para poder conseguir las recompensas ¿Cómo se consigue una placa? Bueno muy sencillo aquí dice Cada dos partidas que quedes en el top 10 en solo nos van a dar una plaquita Eso quiere decir que entonces cuando lleguemos a la sexta placa vamos a tener el graffiti Y cuando lleguemos a la onceava vamos a tener esto Les explico Vamos a tener que jugar solo y cada vez que quedemos en top 10 vamos a conseguir las plaquitas Entonces cada dos veces vamos a conseguir una plaquita Eso quiere decir que en total tenemos que llegar hasta este punto El de los 10 tenemos que haber conseguido 20 partidas llegando en el top 10 en solo Después de eso creo que siguen las siguientes dos Que serían partida 21 y partida 22 en el top 10 Y conseguiremos el pico Entonces esa es la manera en la cual vamos a estar obteniendo estas recompensas Ahora si vamonos al juego para explicarles más o menos como se ve esto Ahí está objetos comprados canjeados Tus objetos comprados te esperan Eso pasa cuando empezamos el juego una vez que ya nos registramos en el evento Vamos a entrar otra vez a Battle Royale Y vamos a ver que ya tenemos nuestra primera recompensa Romance condenado Así es la primera recompensa Ahora tendremos que jugar en solo y conseguir 22 partidas en el top 10 Para poder así conseguir las 3 recompensas Bastante sencillo como es conseguir este evento Nada más que hay que hacerlo bastante rápido antes de que se vaya Espero este video te haya gustado Ya saben que si te gustó me ayudas mucho dejando tu manita arriba Y compartiéndolo con tus amigos para que también tengan este contenido No olvides utilizar el código SASUKV3 en la tienda del Fortnite Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima y en un siguiente video Chao, bye